¿Listo para otro webcelente video? Bien, elige un lado en el reto rojo versus azul. ¡Mira estos huevos! ¿Tendrán chocolate adentro? ¡Veamos! ¡Más huevos! ¡Guau, son geniales! ¡Uh, mi favorito! Prefería el chocolate, pero... ¡Veamos cuántos huevos comes! ¡No lo sé! ¿Tienes miedo? ¡Vamos! ¡Bien, reto aceptado! ¡Vamos! ¡Guau, lo hace muy rápido! ¡Aquí voy! ¡Dame! ¡Deliciosos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Rápido! ¿Casi lista? ¡Tal vez si empujo! ¡Terminé! ¡Debo estar ganando! ¡Espera! ¿Terminó? ¡No es justo! ¿Qué? ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Te ves diferente! ¡Me pregunto qué será esta vez! ¡Oh! ¿Hola? ¿Hay algo ahí? Abramos y veamos qué hay. ¡Genial! ¡Un avión de juguete! ¡Pium, pium! ¡Yo también tengo uno! ¡Oye! ¡Es divertido! ¡Cuidado! ¡Eres tan torpe! ¡Alto! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Esto sabe bien! ¡Espera! ¡Me siento rara! ¿Zara? ¿A dónde fue? ¡Aquí abajo! ¿Qué? ¿Zara? ¡Oye! ¡Mira! ¡Soy diminuta! ¡Dios mío! ¡No! ¡Tengo una idea asombrosa! ¡Quiero volar! ¡Lanza mi avión! ¡Ok! ¡A despegar! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Realmente se fue volando! ¡Allí va! ¡Saludos, terrícola! ¡Vengo en son de paz! ¡Y tengo un regalo! ¡No lo quiero! ¡Por favor! ¡No es una trampa! ¡No te voy a secuestrar ni nada! ¡Lo prometo! ¡Ok! ¡Esto no es nada extraño! ¡Ahora iré a mi nave! ¿Qué pasa hoy? ¡Debería abrir mi regalo! ¡Por favor, que no sea horrible! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Zara! ¡Se ve hermosa! ¡Hay una nota! ¡Estoy feliz por ti, Sara! ¡Amor verdadero! Me pregunto, ¿qué tenemos esta vez? ¡Veamos quién va primero! ¡Ok! ¡Tú puedes, Sara! ¡Gané! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Horrible! ¿Un chile de chocolate? ¡No puedo comer esto! ¡Espero que tengas hambre! ¡Ja, ja! ¡Abre tu huevo! ¡Oh! ¡Es un chile de chocolate más grande! ¡No me gusta este juego! ¡Yo me lo paso genial! ¡Tengo una idea! ¡No se ve tan mal! ¡Aquí va! ¡Me equivoqué! ¡Es muy malo! ¿Sientes el picante? ¡Ah, solo juego! ¡Delicioso! ¡Podría comerlo todo el día! ¡No es tan malo! ¡Muy picante! ¡No puedo creer que lo hicieras! ¡Agua! 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 ¡Se siente tan bien! ¡Solo debía enfriarme! ¡Y adelante! ¡Creo que tienes una! ¡Diré dos! ¿Abre tu mano? ¡No! ¡Sí! ¡Gané! ¡Abramos! ¡Uh! ¡Refresco! ¡Qué emocionante! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Mira! ¿Celosa? ¡Yo también quiero! ¡Lo tengo! ¡Voy a probarlo! ¡Aquí va! ¡Espera! ¡Hagamos una carrera! ¡Con estos! ¡Me gusta cómo suena! ¿Lista? ¡La primera en tomar la bebida gana esto! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Ok! ¿Lista? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Bien. Esto es difícil. Sería una pena derramar agua. ¡Oye! ¡Mi papel higiénico! ¿Qué? ¡Vaya! Y ahora a tomar mi refresco. ¡Gané! ¡Pero! ¡Entrégalo! ¡Espero que engordes! ¡No puedo esperar a comerlo! ¡No puedo esperar a comerlo! ¡Es una tramposa! ¡Me vengaré! ¡Pero cómo! ¡Uuuh! ¡Esto huele increíble! ¡Y se ve delicioso! ¡Nunca vi tanto chocolate! ¡Guau! ¿Por dónde empiezo? ¡Comería todo esto! ¡Sabe a cielo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es tan injusto! ¿Quieres un poco? ¡Pues no! ¡Toma! ¡Lo digo en serio! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Espero sea más comida! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡No hay nada aquí! ¡Al menos tengo un sombrero! ¿Qué haremos? Señoritas, su próximo desafío Sumerjan la paleta en los tazones dentro de la caja y después cómanlas ¡Es lindo! ¡Amo las paletas! ¡Es un gran reto! ¡Espera! Voy primero Por favor, que no sea desagradable No veré ¡Buena suerte! ¿Qué lado? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¡Qué difícil! Ok, aquí voy ¿Y esto? ¿Crema? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Tu turno! Eso es ¿Crema? ¡Guau! ¡Ya quiero mi sorpresa! ¡Un minuto! Si ella tiene crema yo podría tener algo mejor ¡Elijo este lado! ¡Mostaza! ¡Mala elección! ¡Mala suerte! Quizá no sea terrible ¡No! ¡Parece y huele asqueroso! ¿Tengo qué? ¡A fingir que es crema! ¡Me están asquerosos! No puedo creer que lo intentara ¡Aún lo saboreo! ¡Es el peor día de mi vida! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Cubre tus ojos! ¿Dónde pongo el huevo? ¡Ya sé! ¡Nunca lo encontrará! ¡Mantengan el secreto! Ok, búscalo ¿Está aquí? ¡No! ¡Hm! ¡Ajá! ¡Allí está! ¡En la olla! ¡Bien! ¡Hurra! ¡Bien hecho! Ahora es mi turno de esconderlo ¡Sin mirar! ¿A dónde fue? ¿Alguna idea? ¡Díganos! ¿Eres del equipo rojo o azul? ¿Y comerías más huevos que tus amigos? ¡Cuéntanos! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más desafíos como este ¡Gracias!